El Du es una empresa de servicios esenciales y estratégica para nuestro país, ya que mantenemos más del 80% de la energía eléctrica en Euskadi. Desde nuestra constitución en 1963, creando la primera empresa El Du en Bilbao, nuestro modelo de éxito lo hemos replicado a diferentes plazas, teniendo empresa en Pamplona, en Zaragoza, en Madrid, en Andalucía, en Castilla-La Mancha y en Valencia y demás sitios. Actualmente tenemos una cartera de clientes superior a los 6.000, repartida en pequeña, mediana y gran industria, así como en las administraciones públicas. Gracias al programa BIM 4.0 de las PRI, que une a empresas industriales como la nuestra con Startups, estamos realizando en el Du una importante transformación digital, lo que nos va a permitir estar conectados con nuestros clientes online y con una conectividad total, también una eficiencia muy importante en nuestros procesos internos, así como poder gestionar la cantidad de datos que tomamos en nuestras revisiones de mantenimiento de nuestros clientes. De las revisiones de mantenimiento que realizamos a más de nuestros 6.000 clientes, obtenemos una gran cantidad de datos que luego nos vemos con la necesidad de procesar, de tal forma que podamos obtener modelos productivos en las instalaciones de nuestros clientes, así como poder optimizar nuestras gamas de mantenimiento. Al disponer de una gran cartera de clientes y muy diversificada, nuestro principal objetivo es el maximizar la relación con nuestros clientes, ofreciendo un mayor número de productos y servicios de nuestro portfolio. Un ejemplo claro, ese es nuestro último reto en el Du, la constitución del DuTrafo Service desde hace 5 años, dando una prestación de servicios de reparación de transformadores y que ha tenido un enorme éxito en el mercado y que nos anima a seguir innovando en nuevos productos y servicios a nuestros clientes.